Todo referente al año 2012, en cuestión de los avances que tiene programado para este año. Hablando de EGETI. Bueno, pues EGETI estamos ahorita iniciando el ciclo escolar, ahorita estamos en inscripción. El día 5 de febrero empiezan las clases en el Estado, en todo el Estado. Hemos tenido, yo creo que mis objetivos avances, acabamos del año pasado, lograr a nivel nacional el primer lugar de un alumno del 119, donde en prototipos va a participar este año en Holanda a nivel internacional, donde hubo un proyecto, una desgranadora de maíz. Es un prototipo especial y donde lo hemos ido sacando y creo que en este momento tenemos un avance muy significativo en EGETI. Tenemos 50 mil alumnos, este año la deserción fue menor, este año fue la deserción del 6% comparada al año pasado que fue el 8.6 y al año pasado que fue el 14.8. Es una deserción muy significativa y que lo hemos logrado bien. La cuestión de infraestructura para los EGETI en Tampulipas, ¿qué es lo que tiene que ser programado para esto? En este 2013 tenemos programado en el 271 de construir dos aulas más y de construir el laboratorio. En eso estamos, en el 271 de Victoria. Y por supuesto que vamos a seguir concluyendo como el año pasado, vamos a seguir aumentando las salas de lectura, que ese es un proyecto que tenemos y que se está manejando con recursos propios. Entonces este año pasado logramos históricamente, que nunca se había manejado de esa manera, siete aulas de lectura con recursos de los propios partenarios, con el apoyo de los padres del Comiso. ¿Ese programa de lectura es a nivel nacional o fue implementado solamente para Tamaulipas? Es un programa a nivel nacional que fue programado, que es un programa muy ambicioso, donde se pretende que los alumnos aprendan a leer. Si bien es cierto, tenemos las bibliotecas, pero la posición de las salas de lectura es una idea de que los alumnos lean lo que ellos quieran y que no estén supervisados por los maestros. Si bien es cierto, están supervisadas las aulas para que no se hagan desmanes, pero que ellos puedan leer lo que ellos quieran. El libro, así puede ser una revista, la intención es que se enseñen a leer las aulas. ¿En dónde están ubicadas estas siete salas de lectura? En Victoria están dos, la primera que fue en el 236, la segunda en el 24, está en el 135 de Matamoros, en el 189 de Matamoros, en el 137 de Laredo, en el 15 de Mante, que son de las que tenemos ahorita, que ya están totalmente concluidas, y por supuesto que tenemos otra en Reynosa, y que bueno, tenemos un total de siete aulas. En Reynosa, aparte de las siete aulas, acabamos de hacer una sala de danza, con recursos propios, y que eso lo hemos ido manejando, que no se había dado en otros tiempos, que se manejó de manera muy responsable de cada uno de los directores. ¿Una de las carreras con mayor demanda dentro de la gente? Bueno, el problema no, la demanda depende de qué ciudad estemos hablando, por ejemplo, en Victoria, en Cebetis 24, pues tenemos laboratorio, que es una de las carreras que más buscan, tenemos en Tampico, por ejemplo, que tenemos enfermería, que es el Cebetis 22, en Victoria del 236, que tenemos poricultura, es decir, en cada uno de los planteles tenemos una de las planteles más buscadas, no necesariamente sea una en el Estado, por ejemplo, tenemos enfermería en Tampico, y por esa razón es una de las más buscadas. ¿Algún mensaje que le quieras decir a la gente? Pues nada más decirle que EGETI está trabajando para la ciudadanía y que siempre, que es el plantel y que siempre vamos a tener la responsabilidad hasta el último día que estemos trabajando en EGETI, con el esfuerzo, que siempre lo hemos realizado y que lo vamos a realizar con la seguridad de que sus alumnos, que están en nuestras instituciones, lo estamos haciendo bien para nuestros jóvenes, eso es lo más importante para EGETI. No me completo y cargo. Pablo Cantuino Juárez, es el director del enlace operativo de la EGETI en Tampico. Gracias. Gracias.